Alegria y más alegría Has venido a los canarios, de la raíz del lecho Has venido a los canarios, de la llave de tu pecho Yo soy el depositario, yo soy el depositario, de la raíz del lecho De las pescadas hay un pajarito, con la cola verde y el pico amarillo Y el pico amarillo, la pechuga blanca, mira, 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 mira como cantan Y está la jota de abajo, y está la jota de arriba Y está la jota de abajo, y está la jota que canta Y en la gartera lo bajó Y en la gartera lo bajó, y está la jota de arriba De la buena barra sale el buen ratito De buena familia llevas el marido Llevas el marido también la mujer Y en la gartera lo bajó, y está la jota de arriba Lo primero que se ve Y al disparar en la gartera Lo primero que se ve Y es una linda jacala Borrándose en guardapié Borrándose en guardapié Y al entrar en la gartera Camino de la fuente, calle de boda La que no va por agua, no se enamora No se enamora niña, no se enamora Camino de la fuente, calle de boda La mía Ay, ya va la despedida Ay, ya voy, ya va, ya va Que me está roto una cuerda Y la tengo que arreglar Y la tengo que arreglar Ya, ya va, ya va la mía Música Gracias.